Hola amigos, bienvenidos a este vídeo de preguntas y respuestas, donde os voy a decir, entre otros aspectos, cuáles son mis waifus de la saga Souls, qué tres cosas cambiaría de Dark Souls 2 para convertirlo en un juegazo y cuál me parece el mejor objeto de la saga Souls. Vamos allá! Comienzo con lo de siempre, poned en comentarios vuestras preguntas y también dadle like a aquellos comentarios que os gustaría que respondiese. Muy bien, DarcekRFL pregunta, Power, has pensado en escribir algo de la saga Souls, por ejemplo un cómic o algo? Pues la verdad es que no he pensado en escribir nada, no tengo tiempo, todo el tiempo libre se lo dedico al canal y es cierto que hace mucho tiempo pensé en dibujar un cómic, incluso hice un guión muy por encima, pero es que lleva tantísimo tiempo y estoy tan desentrenado, que bueno, ahora mismo ni se me ocurriría plantearme dibujar un cómic y menos escribir un libro. YumaYoutube dice, Power, harías un arma de la saga Souls en la vida real y cuál sería? Bueno, yo no soy ningún herrero, yo soy ingeniero, así que si hiciera un arma, pues podría hacer el garrotazo, que es mi arma favorita. Básicamente ir a un bosque, coger un tronco gordo, o bueno, más que gordo, que fuera un poquito delgado para poder manejarlo y cortarlo y así crearía el garrotazo. Pero si encargase un herrero que me hiciera un arma, pues probablemente le diría que me hiciera el espadón de Artorias, ya que es una de las armas más significativas de toda la saga Souls. Pregunta súper interesante de ByDent. Power, ¿qué le cambiarías a Dark Souls 2 para que fuera un mejor juego? Pues me ha apuntado tres cosas que harían que Dark Souls 2, según mi punto de vista, fuera un juegazo. Digo desde mi punto de vista, porque ya sé que para muchos de vosotros Dark Souls 2 es vuestro juego favorito, pero para mí es el que menos me gusta. Pero bueno, con esas tres cosas Dark Souls 2 sería un juego increíble. Primera cosa y fundamental, mejorar la inteligencia artificial de los jefes, ya que cuando jugué por primera vez Dark Souls 2 me parecieron muchos de ellos parecidos. El jinete de dragón, el de tineda flexible, la pecadora perdida, si es que muchísimos jefes de este juego te los pasas dando vueltas en torno a ellos con el escudo y golpeándoles. Entonces esto cómo se podría mejorar? Pues básicamente dándoles ataques especiales a los jefes que te desequilibrasen, que no valiera estar todo el rato con el escudo, sino que te obligaran a rodar y meterles un set de movimientos variados. Eso mejoraría todo muchísimo. Punto número 2 que yo cambiaría Dark Souls 2 es darle velocidad al juego y esto haría quitando la adaptabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué es tan mala esta estadística según mi punto de vista? Porque te obliga a invertir y bastantes puntos para poder beber tus frascos estos más rápido, para rodar mejor y que no te den los golpes. En definitiva, te sale más rentable convertirte en un tanque y olvidarte prácticamente del resto de las clases, aunque ser hechicero también es viable. Pero el resultado de esto es que le mete un componente más rolero a Dark Souls, o sea tienes más opciones de personalización, pero a cambio se ralentiza el gameplay. Entonces yo esto lo aceleraría y en el fondo es lo que ha hecho From Software, que cada vez mete más velocidad a sus juegos de la saga Souls, porque es lo que demanda el público. Y la tercera mejora sería darle más coherencia a los escenarios, que creo que es un gran fallo del juego, ya que muchas veces cambiamos de un escenario a otro y no hay unión entre ellos o no tiene sentido. Más lógico, yo que sé, es que tú fueras por un bosque y luego te adentrarás en una cueva y luego llegarás a un sitio que tuviera algo de lógica, pero es que en Dark Souls 2 de repente subes por un pico altísimo, una montaña y llegas a un sitio lleno de lava y hay muchas cosas que no tienen sentido y eso la verdad es que le quita gracia al juego. Flamingo Dingo dice, Power, ¿has hecho alguna vez trampa en algún videojuego? Cheats, hacks, códigos, si es así, en cuál y por qué? Pues bueno, ya que soy un vieja alés y llevo toda la vida jugando a videojuegos, pues seguro que lo he hecho, pero no me acuerdo muy bien de cuando lo hice, ya que a mí siempre me ha gustado jugar sin trampas, para mí las trampas le quitan la gracia a los juegos. Imaginaros si jugáis a Dark Souls y lo hacéis con almas infinitas, sé que se puede hacer ese glitch, pero es que para mí no tiene ninguna gracia. Pero me acuerdo por ejemplo que en DOOM 2 era incapaz de pasarme el juego y entonces sí que usé un hack para poder pasarlo, ya que no sabía cómo se mataba al boss final. Marco LP dice, Power, la pregunta es sobre Austin, ¿qué crees que sucedió realmente al haberle encontrado con su viejo maestro en el pico dragón? Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea. Es que he puesto esta pregunta, bueno aparte de porque la habéis votado, para explicaros que por mi forma de ser, a mí tampoco me chifla el tema de hacer especulaciones sobre qué ocurrió o no ocurrió y de hecho hasta que no llega a youtube, jamás me lo había planteado este tipo de cosas. Yo jugaba a los videojuegos simplemente por pasármelo bien, por la jugabilidad y bueno y por la historia, pero las cosas que pasan en Dark Souls, que muchas veces no tenemos todos los datos para hilar uno con otro y nos tenemos que inventar teorías, pues eso no es muy de mi agrado. Rodrigo Viaghini dice, hola Edwin, ¿qué opinión tienes del Tenchu Z de Xbox 360? La verdad es que no lo he jugado, pero he oído que es muy buen juego y se rumorea que este va a ser el siguiente juego de From Software. ¿Te gustaría que el nuevo juego de From Software sea una nueva secuela para esta maravillosa saga? Pues si te soy sincero, no. Estoy deseando que el nuevo juego de From Software sea una nueva IP como fue Bloodborne y a poder ser que se usen las mecánicas de los juegos de la saga souls, pero dándole una vuelta de tuerca como se hizo en Bloodborne y que sea diferente, original, pero que se mantenga un poco las bases que han hecho tan grande a esta compañía. Green Knight dice, si escogieras un objeto de la saga souls, ¿cuál sería? A ver, reconozco que no me he mirado todos los objetos de la saga souls, que eso se puede hacer en las wikipedias para ver cuál es el mejor objeto de toda la saga, quizás lo hago en el futuro para un top 10 o algo así, pero me acuerdo de un objeto que me resultó súper útil, sobre todo creo que era cuando jugaba con nivel 1 la campaña o también cuando estaba jugando los DLCs y es una pequeña luciérnaga o bicho de luz, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, pero resulta que este objeto te aumentaba mucho el daño y las resistencias, creo que resistías un 20% más y también hacías un 20% más de daño durante dos minutos, te hacía súper poderoso y si no recuerdo mal, este es uno de los mejores objetos de todo el juego y seguro que de toda la saga. Rafael López hace una pregunta morbosa que seguro que os interesa, ¿cuál es la waifu de Powerbazinga si nos referimos sobre la saga souls? O sea, Dark Souls, Bloodborne o Demon Souls? Un saludo desde mi sofá, pues aquí un saludo desde mi silla y que os voy a contar, pues que he pensado sobre mi top 3 de waifus de la saga souls y he elegido una para Demon Souls, una para Dark Souls 1, 2 y 3 y una para Bloodborne. Entonces, en el puesto número 3 tendría a la dama Astraea, que está acompañada de Carl Villans. Se trata de una clérigo que está en lo más profundo del valle de corrupción, os recuerdo que el valle corrupción del Demon Souls era la zona más horrible de todo el juego, una zona infecta, pantanosa, llena de insectos, criaturas abominables, parias, y resulta que esta clérigo se sacrificó y se fue al fondo del pantano a ayudar a los más necesitados, pero a cambio abrigó un alma de demonio, que es la razón por la cual nosotros vamos allí y le matamos, porque necesitamos esas almas para derrotar al anciano, que es el boss final del juego. Pues muy bien, pues esta señorita la verdad es que tuvo mucho mérito y por eso la escojo como waifu, aunque tiene un pero, y es que se llevó allí a su protector y amante Carl Villan, entonces sería un poco competencia de nuestro amor. Bueno, fuera bromas, en el puesto número 2 he elegido a la hermana Fride, más que nada porque su combate me encanta, es espectacular y ella es súper poderosa. Realmente el resto de las cosas pues no me chifla, el hecho de que sea una santa, una hermana, pasa un poco como con la dama Astraea, pero no se puede tener toda la vida. Resulta que esta señorita está en el mundo pintado de Ariandel y allí gobierna con un ser muy raro, que es el padre Ariandel, un ser monstruoso, pues gobierna con mano dura los restos del mundo que se está pudriendo y cuando nosotros queremos purificarlo de una forma muy curiosa, que es quemándolo todo, pues la señorita se opone y nos da un combate increíble. Pero en el puesto número 1 ahí sí que está una chica que lo tiene todo y se trata de Lady María de Bloodborne, que es un boss genial, con una banda sonora increíble, la chica estaba armada con dos katanas que usa con suma maestría y la historia de Lady María también es muy bonita y luego cuando la escuchamos pues da pena matar a este boss, ya que resulta que esta chica era alumna de Germán, así que era una cazadora muy diestra, pero llegó un momento en su vida que acabó harto de las cosas que estaba haciendo, probablemente estuvo implicada en los pecados que se cometieron en la aldea pesquera, donde se acabó con un dios y ahí abandonó sus armas. Pero ahí no acaba la cosa, ya que más adelante Lady María se encargó de cuidar de los pacientes de la iglesia de la sanación, los cuales eran sometidos a unas torturas increíbles para convertirlos en futuros dioses. Lady María no estaba de acuerdo con esto y se supone que acabó suicidándose, pero la conclusión que sacamos de todo esto es que Lady María, además de ser una luchadora increíble y muy guapa, pues era muy buena persona y por eso creo que se merece el puesto número uno de mi top de waifus de la saga souls. Pero no os vayáis, ya que queda una última pregunta que también es divertida y que la hace Dowa King de Skyrim y que dice ¿Cuál ha sido el boss más fácil que te ha parecido de toda la saga souls y Bloodborne? Pues esta respuesta no es fácil de responder, valga la redundancia, ya que muchos bosses sencillos en la saga souls, quizás el más conocido o el que más se usa los memes es Molinete, ya que cuando llegas a luchar contra él está chupado, aunque también cabe destacar pues dos jefes del Dark Souls 2, como sería la famosa congregación que casi no se merece el nombre de boss, o el jinete dragón que es un boss chupadísimo, aunque claro resulta que es uno de los primeros jefes del juego, pero es que está chupado. Y nada más por hoy, espero que lo hayáis pasado bien con este vídeo y nos vemos en otro. Un saludo y hasta luego!